Sí, estoy súper contento porque realmente ha sido algo hecho muy poco a poco, ¿no? Hemos estado tocando para 20 personas, luego para 30, ha ido como muy despacito y se ha hecho como a fuego lento y ahora de pronto, como después de 5 discos ya, pues noto que realmente hay como una afluencia de gente que viene a vernos y además que realmente se sabe las canciones, que realmente significan algo para ellos y que, bueno, que estamos ahí en una conjunción súper bonita. Sí, desde luego, lo estoy notando y la verdad que me alegra muchísimo porque creo que realmente había algo de romántico en tocar para 20, había algo muy bonito y nos gustaba mucho y lo hacíamos por pasión y habría estado toda la vida tocando para 20 entonces realmente creo que cuando no esperas nada, creo que la recompensa se disfruta aún más, ¿no? Porque tampoco viene de la nada, ¿no? No es algo que haya sido una cosa de un momento, ha sido algo que realmente tiene como, creo que tiene el pozo del tiempo ahí detrás y eso me parece que hace saborear las cosas mucho más. Realmente yo supongo que si en el primer disco hubiera salido todo bien, pues creo que no habría disfrutado tanto de todo este proceso. Pues no lo sé, esa es la eterna pregunta, siempre como, ¿qué tiene este disco que no tengan los otros? ¿Qué hay de nuevo? Y realmente todo lo que hay de nuevo es por pura casualidad, es pura búsqueda que vamos buscando y lo que vamos encontrando no tengo la necesidad de hacer novedad todo el rato. A mí me gusta que las canciones tengan una entidad y me gusta buscar un poco la temporalidad, ¿no? Que se pueden escuchar en cualquier momento. Lo que hemos buscado esta vez ha sido intentar aunar todos los micis que existían, ¿no? He tocado tanto con mi guitarra en teatro, súper cantautor, y luego hemos hecho tantos festivales que eran como, eran dos registros como muy diferentes que me gustaría, ya me hubiera gustado conseguirlo en anteriores discos y siempre lo intenté y no lo conseguí. Y a este le hemos dedicado más tiempo a eso, a unificar los timbres acústicos y que no pierda energía y que tenga ese baile y ese chute, pero que suene realmente a los timbres que yo manejo, ¿no? A esa madera, al nylon, a las percusiones, a hacerlo todo más pequeñito y ponerle el zoom más grande para que sea grande solo. Y ese ha sido un poco el objetivo de este disco. Y realmente cuando lo escucho creo que, bueno, que hemos llegado a un sitio donde no habíamos llegado hasta ahora. Pues sí, tienes razón. A veces es difícil ponerle palabras, ¿no? Cuando empiezas diciendo que ya estaba bien tocando para 20, ahora cómo mido esa expectativa, ¿no? Es complicado. Y realmente procuro no hacérmelas. Entonces, de verdad lo intento y creo que soy muy amoldable. Creo que estoy muy cómodo en muchos registros. Si dijera algo real, de expectativa real que me apetece y que, pues por ejemplo, este año aspiramos a hacer todos los conciertos con todo el equipo de gente, ¿no? Que somos unos pocos y al final no siempre hemos podido hacer todos así. He tenido que ir a veces por gusto, pero a veces por necesidad. Yo solo, acompañado de un cajón o... Y esta vez me gustaría que realmente los conceptos que haga yo solo sean por una decisión estética. Que realmente sea un concepto que me apetece, que sea yo solo. No por necesidades, digamos, económicas. Esa es una realidad de este disco. Que en principio todas las fechas que hemos sacado van con todo el equipo. A veces es más acústico, a veces es más eléctrico. A veces tenemos unos cacharros, a veces otros, pero sí que vamos todos. Eso sí que me gustaría mantenerlo como una expectativa real para este disco. Pues son muy diferentes unos de otros. La verdad que hay un... Ya hay cierto repertorio, entonces, pues muchas veces tengo la capacidad de decidir según lo que esté ocurriendo. Normalmente me gusta que haya muchas dinámicas. No me gusta que haya un concierto todo arriba todo el rato y tampoco me gusta que sea muy abajo. Entonces me gusta como esa montaña rusa en la que vas subiendo y bajando. Pero también me gusta escuchar qué es lo que está ocurriendo e incorporarlo. Entonces, pues muchas veces... Normalmente es como enérgico, creo. Al menos a mí me... Yo salgo cansado físicamente. Tampoco soy un gran deportista. Pero bueno, no sé. Creo que tiene una parte de interactividad muy potente. Hay muchos huecos reservados en la estructura para hacer cosas interactivas. Pero además, también pasa que lo que va ocurriendo sobre la marcha, pues también nos gusta irlo incorporando. Y... Y no sé qué más decirte. Yo creo que mucha. Creo que las canciones son contenedores, ¿no? Son continentes. Cada uno le pone lo que necesita ponerle. Sí que es verdad que hay... Dices cosas tuyas que luego se reinterpretan. Y sí que es verdad que también da pudor a veces. Yo he tenido esa sensación de pudor. De decir, ¿cómo puedo contar esto? Luego es verdad que no estás exponente tanto como tú te crees. Que en realidad cada uno la va a hacer suya y la va a interpretar a su modo. Pero sí, ahí creo que comparto mucho esa afirmación y es muy real. Sí, siempre... Por supuesto, en un disco hay un montón de cosas que se quedan en el entintero. Ahí siempre se dice que un disco no se termina, que se abandona. No hay un momento en el que ya tienes que sacar. Pero en realidad siempre... Una vez que pones la maquinaria a funcionar y estás ahí maquinando, pues se quedan muchas cosas por decir. Siempre estoy pensando, pero no a corto plazo, desde luego. Este disco creo que tiene un recorrido largo. Este año ya hemos anunciado como casi 30 fechas por España. Me falta por anunciar los viajes a Latinoamérica, que probablemente se den en breve. Pienso que iremos dos veces este año, porque queremos ir a bastantes países que el año pasado no pudimos hacer todos los que quisimos. Y no sé, realmente estamos girando, pero al final normalmente giramos de jueves a domingo. Yo siempre de lunes a miércoles estoy en el estudio probando cosas y viendo qué ocurre. Esa es una dinámica que no me gustaría perder ahora por haber sacado ya este disco. Hay una tendencia natural a terminar un disco y relajar la parte creativa hasta dentro de dos años o dentro de año y pico. Ese sí que es un objetivo muy real que tengo para esta temporada, que es no parar de buscar estos ejercicios creativos y a ver con qué doy. Hola, buenas, soy Miki, Mr. Quilombo, y estoy aquí con toda la gente de Histérica Grabaciones para contaros las nuevas aventurillas que tengo. El disco Cortocircuito acaba de salir y espero que os guste y nos veamos pronto por la carretera. Un saludo. Yo la verdad que soy muy fan de la sopa castellana y sí, sí, quería tocar a Segovia varias veces. He estado en el que se llamaba el Beat Club y luego también estuve muchas veces en un sitio increíble que también para pedir de comer, que no sé si seguirá existiendo, que se llamaba La Oveja Negra, que estaba en Cabañas de Polendos, gran lugar. Alguna vez incluso nos dejó encerrado la nieve y pasé algunas noches ahí y recuerdo esos conciertos como muy especiales.